4 cucharadas de harina, 2 de aceite, 3 de agua, un poco de sal, amasamos y lo dejamos reposar en 15 minutos, agarramos unas verduras, las cortamos y las salteamos, le damos un poco de sal, ponemos el horno, amasamos la masa de la tarta, le ponemos fritolin, ponemos la masa en el horno un rato y la pinchamos así no se infla, seguimos, le agregamos huevo y queso crema, metemos la tarta en el horno, se cocinó un poquito, ahora metemos la mezcla con el huevo, le agregamos un poco de queso arriba al horno, unos 10 minutos más, la sacamos y ya está lista, tarta de verduras. ¡Gracias!